bueno señores y noticia de último minuto seguimos llevándoles a ustedes todas las informaciones acerca de lo que fue la marcha la gran manifestación que se hizo en contra de esas organizaciones y esos políticos corruptos que quieren ver destruida a la república dominicana señores aquí le traigo la entrevista que le hicimos a yadira malte me encantó de verdad todas esas palabras que dijo yadira tuve la gran oportunidad de conocerla en persona ya que todavía no la conocía pero tuve ese privilegio señor así que vamos a escuchar todo lo que dijo yadira malte porque luego más adelante le traemos otras informaciones que aseguro te dejará con la boca abierta y sé que muchos se van a reír así que primero vamos a escuchar todo lo que dijo yadira malte para luego ir con esas otras informaciones así que no te lo pierda tampoco olvide suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo comparte el vídeo recuerda somos dominicano algo que decir ya dirá agárame aquí a mi favor agárame la meta transmisión así así como algo que decir como que una invitación para que lo sigan una persona para que vengan más personas de esta actividad mira el dominicano es una persona que le gusta ganar el dominicano va donde ve mucha gente el dominicano es un ser especial nosotros nos caracterizamos por obtener una peculiaridad de que más de nuestra cultura de nuestra esencia que otras culturas no la pueden entender pero a ese dominicano que se parece a mí que se parece a duarte queremos decirle que tenemos que lanzarnos a las calles en el nivel que esto está todos los buenos dominicanos que aman este país que aman esa bandera que quieren dejarle un país a sus hijos el país que nos dejó duarte sánchez y mella nosotros no existe nada gratis es una nueva frase que quiero que tú te la prendas alguien paga por ello todos esos asentamientos y todos esos campos de refugiados que se están haciendo aquí en la república dominicana salen de las costillas del pueblo dominicano no existe nada gratis y otra nueva que a lo mejor ustedes no la saben eso lo que no se integran que lo estamos haciendo este vídeo para que se integren a salir a las calles es que en octubre habrá un cambio de cédula van a dar una cédula nueva que va a tener un chinte grado con una modalidad blanco y negro y va a haber un carnet nuevo de la cédula pero que resulta que si a nosotros nos ponen 456 20 50 campos de refugiados cuando tu refugia una persona tú no la puedes deportar cuando tú acoges una persona de otro país como refugiado tú tienes que garantizarle techo comida agua luz y documentación lo que quiere decir que ese plan está montado porque van a empezar a esos refugiados a darle admitirle cédula amarilla para que en octubre entonces hacer el cambio del plástico y luego que yo tenga en ese documento no hay un récord de evidencia para mirar lo que va a pasar con esa persona de donde sacaron ese documento así que le voy a decir algo y ha sido de mi trayectoria de nueve años no va a venir un salvador ni una salvadora a salvarte a ti y a tu familia salva tu familia y salva tus hijos tú tienes que salvar tu familia los políticos no van a salvar tu familia la salvación es individual y familiar entre cada uno de nosotros ahora si ese sentimiento de salvar nuestra familia se une de manera colectiva se forma un pueblo para poder hacer reclamos con mayor infancia énfasis y con mayor ímpetu así que solamente un pueblo salva un pueblo tenemos que sacarnos de la mente que es como el tío mío que es el único que está en nueva york que que paga la comida y la medicina de mamá porque yo tengo un hermano rico que es el que trabaja y es el que resuelve todo el dominicano siempre cree que va a haber alguien que le va a salvar la vida en esta ocasión vamos a tener que salvarnos de manera individual la policía está privatizada en la djc está privatizada aquí los hospitales lo están privatizando pero lo están privatizando con nuestro dinero y como lo están privatizando con nuestro dinero nosotros tenemos que salir a exigir porque todo lo que hay aquí incluyendo el oro las playas los minerales preciosos las escuelas la carretera todo eso es nuestro patrimonio personal lo que pasa que a ti nunca te ha importado porque tú piensas que nada de lo que en el país te pertenece y estás equivocado hay gente que se mata por tener una cédula como la que nosotros tenemos este es el momento de que tú te levantes te pares no por un político hazlo por tus hijos hazlo por ti hazlo por tu sobrevivencia porque duarte tiene una frase que dice que luchar por y para la patria es luchar para nosotros mismos señores gracias bueno señores y en otras noticias no se vayan porque ahora sí es verdad que traemos informaciones que te van a sorprender circula vídeo en las redes sociales en el que un hombre sorprende a su pareja llevándose todos los ajuares del hogar luego de haber estado casado durante sólo cuatro meses ay 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 a través de la filmica se observa el hombre indignado por la actitud de la dama indicando que ella no tiene derecho de llevarse nada pues no trabajó para adquirir nada del hogar mira mira la cargando mira la cargando está abusadora y que lo que tiene pesado hacia aquí ahora mismo y esto habla conmigo pues si vosotros me va a dejar todo aquí de bajando y otro tiempo es el mario tuyo oye me bajando meto ay wey pero tú déjame eso ahí ya me vaya a favor de mes hoy explícame loito a veces háblame de esto no wey fuera de los dos no me fue y no me mueva la lavadora de ahí para que no tengamos problemas vamos a tener problemas ahora mismo aquí como que tú me viene a mí con eso y eso y porque esto no te va solo entonces tú te lo ganaste donde tu trabaja para que ganó el huella me la puerta sin hermano que va a tener problemas déjame la puerta así de la lavadora y la lavadora y mira pero mira tú sabes el esfuerzo como yo tengo que levantarme de madrugar es mi problema claro que es mi problema por eso mismo nada de eso te lleva tú de aquí tú estás como lo que me diré hasta los botellones que se llama por llamar a llamar a la policía y yo creo que si el casita que se hicimos vamos 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 va a bajar por todo tú estás como lo que es que la cámara bala y con abusadora también está estado que estaba pasando aquí está metiendo chimito claro así porque tú lo trabajaste como no para que no tengamos problemas así que estuve todo eso yo lo voy a grabar mira yo lo hice todo eso mira eso ayudando de que vamos a ver si todo eso que está sacando el nombre tuyo el nombre tuyo y dice y claro que lo ganaste que quiera y según sin razón abusadora pero claro que es bueno decirlo así porque hay que hablarlo son a lo loco que se va de mi casa si lleva ese trato cuántos meses y en cuatro meses tú te ganaste de suela no importa los hombres ustedes las mujeres que no saben valorar ese esfuerzo de los que se queden y algún plan tiene ella que queréis así no claro o sí que bien está loca nada de eso es más suelta el tanque 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 para que la vena no se vaya lejos tú que ellos abre ese tanque la misma donde suelta y diciendo ella no se va a llevar a nadie aquí está loco está loco no se suelta para arriba que va ahora mismo web baja media y mi hermano es porque tú estás suelto al hombro suelta en eso suelta en eso no le pongan de la mano a eso la cámara te la va a llevar así te la va a llevar de aquí terminamos la fiscal y no se sabe hasta dónde cuando viene terminamos todo vaya atrás de esa pared está bien mañana sí está bien abusadora a medio de que más tú tienes que hacer aquí abusadora esa abusadora como está queriendo llevarse todo mira mira nevera y todo mire y estufa y todo abusadora que vaya aquí mira los abanicos y todo bueno cuando te importa que te lleves a la vaina y es abusadora